No me pides que te deje Si tu sabes no lo puedo hacer Es parte de mi ADN Quererte tanto sin sentir tu piel No me pides que te deje Si tu sabes no lo puedo hacer Es parte de mi ADN Quererte tanto sin sentir tu piel Espero que no te vayas nunca de aquí Espero tu sonrisa pa' salir por ahí Espero que tu llegues pa' sentirme feliz Espero que no falles, no dejes cicatriz Espero que no te vayas nunca de aquí Espero tu sonrisa pa' salir por ahí Espero que tu llegues pa' sentirme feliz Espero que no falles, no dejes cicatriz ¿Cómo quieres que te olvides si no hay chance? Me dijiste que el amor que ellos sentían Eran cosas de niños pasaban todos los días Y hoy día estoy solito hecho desastre ¿Cómo quieres que te olvides si no hay chance? Me dijiste que el amor que ellos sentían Eran cosas de niños pasaban todos los días Y hoy día estoy solito hecho desastre Mírame y dime si esta vez estoy en lo correcto Amor te pasó con un beso Y tú sabes que mi amor siempre ha sido intenso No crees en lo eterno No crees en lo eterno Tu amor pasajero siempre será igual Mi amor pasajero siempre será igual No me pides que te deje Si tú sabes que mi amor siempre será igual Si tú sabes no lo puedo ser Es parte de mi ADN Quererte tanto sin sentir tu piel